Quiero que este vídeo dure menos de 5 minutos, a ver si lo puedo conseguir Teniendo en cuenta de que no tengo ni un guion ni nada, es posible que me cueste al comentar Pero de esta manera, si comento así, es las cosas que me salen de la cabeza Sin haber preparado previamente lo que tenía que decir Y de esta manera me sale más natural El tema muy importante de lo que voy a hablar es sobre el tema de mi canal Y como es un tema tan delicado, quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? Porque es la única manera que puedo expresarme Porque si no aquí me expreso a mí mismo, pues... Pues necesito a vosotros también Obviamente ya no puedo subir Blackout 2 por muchas razones Pero la que más afecta es que vosotros mismos sois los que no queréis Porque no habéis estado apoyando lo suficiente Empezando de tercero, si Blackout 2 me hubiera ido genial Pues yo seguiría a lo mejor subiendo Blackout 2 O un poquito también a otros Call of Duty Si me hubiera ido genial Yo llevo unos 6 años en Youtube Y jamás Youtube me ha recompensado A pesar de que habré subido unos 2000 vídeos Y no he tenido la suerte, como muchos han tenido De que Youtube me ha ayudado, ¿vale? La única ayuda que podía era la de la gente que me seguía No sé si considerarlo un error Pero yo he estado muy feliz haciendo lo que yo hacía Y era, yo siempre me he enfocado a la gente que tenía Darles lo mejor en vez de buscar a gente nueva Que es lo que mucha gente ha hecho O sea, mucha gente es en plan Da igual los que tengo, sino yo quiero buscar a más gente Y entonces empiezas a hacer otro tipo de vídeos Como más sexuales, por ejemplo O de otro rango que no es de lo tuyo, ¿sabes? Sin importar los que te seguían, ¿sabes? Como darle las espaldas Bueno, yo voy de cara y voy a lo que de verdad necesito Vamos, es que hay que hacer un cambio Vamos a decir esto porque si sigo con la frase anterior Me va a quedar mal estructurado, ¿sabes? Lo que sí que es cierto es que tengo vídeos de Blackout 2 Pero el último vídeo que dije que si llegaba a 3000 Pues volví a subir otro vídeo de Blackout 2 No llegó a 3000 likes Y ha pasado un mes Y todavía no llega a 3000 likes Y entonces ya es en plan Pues ya está, no llega a 3000 likes Pues adiós, ¿sabes? Si yo siguiera con Blackout 2 Estaría satisfaciendo a aquellas personas Pero con este rango Y haciendo así En vez de crecer en YouTube Entonces ya no me renta Porque en YouTube estás para que te vea esta gente Y después que te vaya viendo esta gente ¿Sabes? No, así, así Pues de esta manera Tendría que ya que dejar 100% Blackout 2 Porque no doy a más Ya he hecho todo lo posible Para que encontre la máxima audiencia para crecer Pero es que no, 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 no doy más Y si no me lo da ni el propio YouTube Que es la plataforma Yo no voy a poder ya más O sea, subía incluso todo el vídeo diario Me pegaba un montón de horas aquí diariamente En el ordenador Entonces, claro Tengo la opción de, pues Definitivamente no seguir con YouTube O empezar de nuevo Y de nuevo, pues No lo voy a empezar Pero sí que puedo seguir tranquilamente Con este canal Y con la audiencia que está aquí No pasa nada Únicamente Lo que juego ahora es Fortnite Únicamente Que mucha gente no le gusta No entiendo Y una de las mejores cosas que podría hacer Por ejemplo Sería Anular todos los vídeos que he hecho Como si no hubiera existido Y empezar a subir nuevo contenido O sea Empezar de cero en mi canal Pero no No voy a borrar mis vídeos Me encanta Fue lo mejor, tío Hay unos vídeos que me parto la polla Que hay veces que lo miro yo mismo Y me encanta O sea A mí me encanta ver mis propios vídeos Pero ni COD Funciona en YouTube No, no, no funciona No, no No digáis que sí Que no Ya no funciona desde hace años Siempre está en decadencia Este era el último Call of Duty Y tampoco no es que me haya flipado muchísimo Porque todo lo que me he quejado En la beta Que me quejé No lo han tocado O sea Se la sudaba Y el otro Y el otro factor también Es el tiempo Tengo muy poco tiempo Y ya no puedo Volver a explicar Todo lo que me ha pasado O sea El que se lo sabe Dice Hostia Otra vez David Tío Ya sé que no tienes tiempo De otra vez decirlo, tío Pero hay algo que me gusta mucho de mi canal Que es la gente que sí se ha esforzado Son minoría, ¿vale? Son muy pocos Pero la gente que sí se ha esforzado Que siempre ha apoyado Que siempre me comenta los directos Que yo sé quién son Que son minorías Sí, pero a lo mejor Yo qué sé Son unas mil personas Súper activas, ¿sabes? Que sí que merece que yo no me vaya Y que siga dándoles lo que ellos quieren Y que podemos hacer algo más Tampoco es un fin esto Ayer hice dos directos Fueron geniales O sea, a pesar de todo O sea, a pesar de todo Nos lo pasamos muy bien Estuvimos con scumpies, cejas O sea, todo igual Simplemente cambiando el juego Y nos lo pasamos Mira, fueron unas risas, tío Es increíble La buena opción que tendría yo Sería pasarme a Twitch Y hacer directos ahí Esa es la buena opción Pero sabiendo el poco tiempo que tengo Os lo resumo muy rápido, ¿vale? Estoy de tarde, trabajo fitness Y me explotan a deberes Fin Eso conlleva a que duerma muy pocas horas O incluso no duerma Que vaya de palma a trabajar Punto y final Ese es el resumen de mi vida Porque a lo mejor No os habéis enterado Sí, claro A lo mejor pensáis Cuando digo no tengo tiempo Decís, ah, es una excusa No, no Es que no tengo tiempo Ni para dormir O sea, imagínate Entonces Tengo una opción Muy fresca Y muy buena De hacer directos en YouTube Y hacerlos, por ejemplo Por la noche Que es cuando vuelvo de estudiar Por ejemplo Llego a las 10 Y ceno Pues a las 11 de la noche 10 y media Depende del día también Puedo abrir un directo, ¿sabes? Y estar aquí con vosotros Yo qué sé Y los vídeos Ya los iré sacando poco a poco Lo que pueda, ¿sabes? A lo mejor Sculpey me dijo Que hiciera recopilaciones De los directos Los mejores momentos Hostia, es que ayer pasó Algo muy gracioso, tío Y es que todavía no me lo creo El que vio el directo Que me quedé a uno Que caí en En un loot Es que fue la hostia Es que fue muy gracioso Así que sí Va a pegar un cambio en el canal Porque Call of Duty No puedo Me diréis David, pues suelo Black Ops 4 Es que también lo subió Pero es que lo podía Menos que Black Ops 2 O sea, fíjate, ¿eh? Y la única manera Yo creo que puedo llegar A crecer Y si no Al menos intentarlo Es Con lo que juego Hoy en día Aparte de Clash Royale Que no lo voy a subir Porque No merecen ni la pena Sería subir Fortnite Y además Es que Fortnite Sí que apoya A los A los youtubers Fortnite tiene un detalle Tiene el detalle Por ejemplo De apoyar a un creador Tiene el detalle De que se preocupa De esta gente Call of Duty Se la suda Se la suda A quien seas Y lo que hagas Con su puto juego Se la suda completamente Voy a probar De subir Fortnite Con los colegas ¿Vale? Pero también quiero Vuestra opinión Por los comentarios Y que quiero que entendáis Porque realmente Yo no os he dicho Algo muy exagerado O algo que me haya ido De la rama Simplemente Yo Busco La felicidad Estar a gusto Y que vosotros Me comprendáis Y los que no quieran De verdad Fortnite Porque no les gusta Le han jugado Y que nada No les gusta Solo les diría Que prueben A ver si les entretiene Que si están Un buen rato O que yo que sé Por ejemplo Si los directos Los metes de fondo Mientras haces deberes Cosas así Probarlo Y decidme que tal Y si no os gusta De verdad Por nada del mundo Pues os invito A que salgáis de aquí Porque si vuelvo A subir Black Ops 2 Yo creo que me haría mucho Que ojo No digo yo que no Pueda subir un vídeo De Black Ops 2 Así de repente Como el típico vídeo Random que subía Cuando subía Call of Duty Típico random Subía Yo que sé Un blog Tengo pensado eso Hacer directos En Youtube Que vaya tirando Estar a gusto Con mis suscriptores Y de vez en cuando Subir algún vídeo Que sé que el canal No va a ir muy bien Lo sé Me da igual Pero mientras esté contento Yo creo que es lo que me basta Que esté contento Y que disfrute De lo que esté haciendo Que al fin y al cabo No me estoy poniendo Muchos recursos ¿Sabes? Es hacer un directo No me cuesta nada Y subir un vídeo De vez en cuando Bueno Pues voy subiendo Alguna que otra cosa No me estoy pidiendo mucho Realmente No me cuesta nada No me cuesta nada